Hola, muy buenas a todos aquí estoy de nuevo con vosotras para quien no me conoce soy soledad y vamos a cocinar con nuestra TMS hoy os traigo la receta de pizza con besamel de espinaca vale, aquí tengo todos mis ingredientes preparados lo que llevas una besamel y tengo las espinacas según la receta eran espinacas frescas pero como no tengo yo las tenía congeladas entonces son las que voy a usar vamos a empezar a cocinar y así van a ir viendo la receta bueno, en primer lugar me pido un diente de ajo pues yo pongo mi diente de ajo y doy al siguiente 30 gramos de aceite de oliva voy a ponerla voy a ponerla aquí mejor así vamos a continuar colocamos el cubilete en la taza que como ya conocéis todo este es el cubilete lo ponemos lo ponemos y continuamos y continuamos al siguiente nos va a volar la taza cuando está picando damos al siguiente mantenemos cubilete y ahora nos lo va a freír durante 3 minutos a temperatura 120 pues continuamos damos al paso siguiente y me pide 140 gramos de hojas de hojas de espinaca fresca como os he comentado no tenía espinaca fresca entonces le voy a poner congelada vamos a poner nuestra balanza a cero le damos a cara y vamos a ponerla damos al siguiente colocamos nuestra tapa con el cubilete siguiente y vamos a rehogarlo durante 3 minutos a 120 grados va a rehogar la espinaca damos al siguiente y me dice que cuele las espinacas a través del cestillo y las voy a poner aquí voy a dar a continuar y ahora me pide 30 gramos de cebolla doy a mi tara de la balanza doy a siguiente 30 gramos de mantequilla doy a siguiente colocamos el cubilete en la tapa ahora lo que vamos a hacer es la bechamel damos al siguiente nos va a picar nos va a trofear la cebolla en 3 segundos velocidad 5 siguiente mantenemos cubilete y tapa y ahora va a sofreír la cebolla durante 3 minutos a 120 grados velocidad 1 continuamos 30 gramos de harina bueno ponemos a cero seguimos colocamos tapa y cubilete ahora lo que va a hacer es sofreír la harina continuamos 300 gramos de leche damos a cero continuamos media cucharadita de sal siguiente pimienta un poquito de pimienta molida siguiente pellizco de nuez moscada como podéis comprobar es súper fácil no hay que saber cocinar para hacer cualquier plato siguiente colocamos tapa y cubilete nuestra máquina nos va diciendo todo lo que tenemos que hacer 10 segundos mezclando damos a siguiente y ahora nos dice que añada las espinacas reservadas pues vamos a añadirla coloca tab cubilete y tapa damos a siguiente y nos lo va a cocinar durante 6 minutos 90 grados a velocidad damos a siguiente vertimos vertemos en un bol y lo dejamos enfriar como ha quedado es una bechamel de espinaca tiene una pinta buenísima vamos a siguiente 180 gramos de cerveza vamos a echársela vamos a siguiente 150 gramos de harina de fuerza y también si damos a siguiente nos va a pedir 150 gramos de harina de trigo y yo ya las he mezclado las dos las tengo aquí las dos ya mezcladas entonces en un total de 300 vale vamos a continuar siguiente un sobre de levadura de panadería que son estas que hay veces que en los vídeos me preguntan que de donde es esta concretamente es de Mercadona pero la suele venir igual que la de Royal pero tiene que poner especial panadería le ponemos el sobrecito damos a siguiente 40 gramos de aceite de oliva siguiente una cucharadita de comino en grano en grano voy a echarnos el comino siguiente una cucharadita de sal continuamos colocamos tapa y cubileta continuamos y ahora nos lo va a mezclar durante 45 minutos vale siguiente y me dice retire la masa del vaso y forme una bola y deje reposar cubierta con un bol o un paño hasta que doble su volumen aproximadamente 30 minutos voy a enseñar que es una masa un poquito pegajosa la amasamos así un poquito y ahora voy a ponerle un poquitín de aceite aquí al bol porque así luego se retira mejor la masa la ponemos así en nuestro bol la tapamos con un paño y esperamos a que termine de elevar yo ya he sacado mi pizza lo he puesto en la bandeja ya preparada con un poquito de aceite porque ahora es más fácil a mí estirarla las manos limpias y la vamos a irle del centro para afuera siempre y estirando nuestra masa es más fácil estirarla en la bandeja pintada con un poquito de aceite se desliza por medio vale me va a dar la siguiente ponga la masa en la bandeja preparada pero si no es bien extienda la besamel reservada y espolvorez con queso rallado yo he rallado emmental que eso es muy fácil simplemente es dar la velocidad 10 unos segundos y ya está vamos a coger nuestra besamel que ya está ya se ha templado y vamos a ponerla sobre nuestra pista y ahora vamos a poner el queso rallado bueno yo creo que ya está bien y ahora ya damos a nuestro paso siguiente uy me he saltado horne 10-12 minutos a 220 hasta que la base esté dorada y el queso fundido vale yo ahora lo voy a poner en el horno tiene una pinta buenísima y oler huele de maravilla y nada más ya terminé mi receta y solo comentaros que tanto yo como todas mis compañeras de delegación termomis bagajo durante este tiempo de confinamiento espero que os estemos animando con todas nuestras recetas y enseñando como se utiliza la termomis y deciros que cualquier cosa cualquier duda o cualquier demostración lo que necesitéis no tenéis más que decírmelo y yo os ayudo en lo que necesitéis vale espero que os haya gustado la receta y hasta la próxima ¡Gracias!